Música Hola que tal muchachos como estan? Yo soy Frank Y yo Alejandro Y nosotros somos Leyenda Z El dia de hoy les traemos Un Showcase Correcto, el Extreme Sea Awakened De Goten Super Saiyan 3 Así es Y como yo todavía no lo subo Porque no lo he hecho y me da hueva Pero si lo voy a hacer, no se preocupen En algún momento de la vida Vamos a la pantalla de allá A la número uno Este bueno Ahorita van a ver, voy a traer un equipo De Fusion, que es en donde Más ataque tiene, mi Goten Super Saiyan 3 No tiene caminos Así es, solamente pasivo A lo más que tiene 55% 55% No, porque soy un jugador honesto Yo no soy una No gasto tanto, güey, en el juego Me vale madre esta unidad No La neta Este, pero Veamos, veamos Cómo, cómo vamos Ok, aquí tengo justo 3 No sé qué links tiene Activo Deja, deja, deja Lo recheco A ver Super Saiyan Fierce Battle Ok, le falta The Innocence Que nada más es un link Over in the Flash Sí, pero me importan los de ataque Ah Los de ataque son Perdóname, güey De The Innocence Perdón Super Saiyan Y Fierce Battle Ok Ok Entonces, veamos Este, qué tal pega Primero A ver Porque te lo aguanta, ¿no? 61 Nada Nada Un millón novecientos Con dos links de ataque Está de juegos La neta está súper, súper bien Y aparte con defensa Ahora ya tengo defensa Ahora ya tengo defensa Que es uno de los problemas De la unidad Pero, pero Bastante buen primer daño, ¿no? Rápidamente Voy a agregar esta pantalla de acá Para que puedan ver aquí Este, yo Si se dan cuenta Lo tengo en dos de diez Y a 120 No le he hecho nada Ya lo sé Pero Los links que tiene Sí, sí Ya sé Ya sé Ya sé Ya sé Me lo estoy chingando Los links que tiene Este personaje Son Super Saiyan Que te da Ataque más diez por ciento Tiene Fused Fighter Aquí más dos Sí Tiene Over in the Flash Aquí más tres Tiene Limit Breaking Form Que es Ataque más dos mil Cuando lanza el super ataque Tiene The Innocence Ataque más diez por ciento Igualmente Y First Battle Ataque más quince por ciento Ok Esos son los links Que ustedes buscan Los de ataque Como decía acá Mi buen compañero Alejandro Compañero y amigo Este Y ¿En qué categoría Entra este cabrón? Entra en Fusion Entra en Habit Saiyans Majin Buu Saga Super Saiyan 3 Y Youth Ok Porque es joven Porque son dos niños Que se fusionan Correcto Haciendo uno solo Como Shazam Más o menos Sí Sí Es como Shazam Pero ellos hacen Fusion Y Shazam dice Shazam Y hace transforma No es el otro Say my name Billy No Asos No 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 pendejo No O sea El nombre con el que me transforma Estúpido Ah Ah Ok Perdón 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 Explícate pendejo A ver Veamos Voy a intentar conseguir Tres de aquí Nadie son tres Pero no No voy a No No ¿Qué Que no ¿Qué hiciste? Acabando el video Te cuento Ok Ok Muchachos Ahí aquí hay problemas De comunicación En el canal No No Es algo muy chistoso Pero yo lo voy a arreglar No pasa nada Ok Muy bien Pero es algo muy chistoso No grabaste Una estupidez Sí No grabé Mi pantalla Agregue Que acá ya saben ¿No? Como le hacemos Para aquí Para picarle Para estar O sea Ustedes si lo van a ver Pero no grabó Ni madres ahorita O sea Y de día Perdón Soy zurdo Para quien no entendió Esa referencia Es correcto Al final de este video Les vamos a dejar el link Al video pasado Ahí explicamos Qué chingados Con Perdón Soy zurdo Correcto Yo Que va a ser Un bully constante En estos próximos videos Que van a ver Entonces si quieren saber Qué chingados Hablamos con Perdón Soy zurdo Vean los videos Pasados Correcto Como siempre No es cierto Oye ¿Cómo vas a ver? ¿Qué hemos visto ahora Con el Gotenks? Mira Voy solito Sin así El once de aquí Ajá El once de aquí Y el once Estoy viendo que Voy a hacer esto Ok Para darle el once Y ya tiene The Innocence Entonces ya Esa era la idea Acá Reducción de daño Papaloapa Superbowl Road Aunque necesito Un Superbowl Road Pero Este Vamos a ver ¿Por qué fue necesario Ser un item? Este Nada más Por gusto Ah Por gusto Sí No hubiera pasado nada No te hubiera muerto Para nada Para nada Pero bueno Miren Pega por 2 millones 100 2 millones Bueno 100 mil La verdad Muy buen superataque Ripado No mames Bueno Ahorita porque el evento Baja defensa Pero La defensa es muy alta Pero la verdad 2 millones 100 Es mucho 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 ataque Para una carta Sin caminos Entonces Está súper súper bien Este Aparte lo bueno Con este Gotenx El Super Saiyajin De físico Ajá Es que le da chance De que con una orbe O sea no es como Que le rellena todo el kit ¿Sabes? ¿Ya te la sabes? O no te la sabes Ok No Creo que no me entendió Ok Básicamente Cuando está con Gotenx Super Saiyajin Solo necesita Una orbe ¿Sí? Y en cambio Con Si lo pareas Por ejemplo Con Gogeta 4 Ya tiene directo El 12 Ah Ok Entonces te da la oportunidad De jugarle a 11 O a 12 ¿Sí? Ya Entonces Ya entiendo Pero Ay que ñojo Qué ñojo Es zurdo Y es enojón Sí miren Pero bueno Como pueden ver En este increíble Showcase Que estamos teniendo El día de hoy Eh Pues Pega chido ¿No? Sí Pega 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 Tanquea Al parecer No muy bien Pero Tiene mínimo Defensa Diferencial De físico Ok Entonces Bastante Bastante Buena Carta Si van a usar Esta carta Para Clash Vale la pena 100% Por la Lead Skill Este Si van a terfusion Y tienen o Gotenks O este vato Es mejor este vato Meramente porque Tiene defensa Punto Gotenks se lo come en vivo En Super Bowl World Siempre Entonces Pues eso Esperemos que les haya gustado El show que es de esto ¿No? O más la jodedera Que nos tenemos Entre él y yo ¿Cuál? ¿Cuál? ¿De qué hablas? ¿De qué hablas? Espérate Mira Le voy a hacer como Keanu Reeves ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Así ¿No han visto las fotos De Keanu Reeves? Que tiene la manita Como desprendida Para que no digan Que la tocó Y no sé qué tanto Keanu Reeves Chicos Si ustedes les cae bien Keanu Reeves Déjenlo acá abajo En los comentarios Correcto Nosotros somos fans Lo amamos Keanu Reeves Es chingón Es correcto Pero bueno muchachos Si les gustó también el video Dejenle like Suscríbanse a la gana Si somos fans de Keanu Reeves Dejenle like al video Suscríbanse al canal Dejen los comentarios De Keanu Reeves Correcto Y síganos en Instagram Por favor Porque ahí subimos fotos De Keanu Reeves Vamos a empezar a subir Fotos de Keanu Reeves En serio Pero bueno muchachos Como siempre ¡Ahorren piedras! Adiós 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 Adiós